El presidente de la comisión de Soxo Sillá manifestó pues que se ha cumplido sobre metas en lo que respecta a su comisión de regantes ya que al petitorio de 100 metros lineales de defensa ribereña se han realizado 400 metros lineales en este sector de Pucor lo mismo ha venido sucediendo en el sector de Huamboi Alcalde verificando los trabajos, yo el presidente de la comisión de Soxo Sillá pedí el apoyo por medio del señor alcalde de defensa civil para tratar de alguna forma de encauzar el río y salvador los terrenos de todos los agricultores de la zona En Huamboi se pidió 150 metros lineales y la meta ha sido como casi 400 metros La calcera de Pucor, como ustedes pueden apreciar, se pidió 100 metros lineales y con el apoyo acá de los agricultores y viendo la manera eficiente que se ha hecho el trabajo hay más de 250 metros lineales Finalmente aclaró las versiones que se vienen dando en algún medio de comunicación radial sobre el cobro que se viene realizando a los agricultores para ejecutar las defensas ribereñas Asimismo son alrededor de 200 hectáreas que se vienen resguardando en todo este sector de ocasionarse pues una avenida del río por las partes altas Más bien ha sido el apoyo, la gestión del señor alcalde que ha beneficiado con este pedido que ha hecho al defensa civil y se está ejecutando la obra al más del, pongámosle 200% más de lo que se debe hacer Este es Huamboi, unos 50, 60 terrenos Terrenos más de unas 250 terrenos Muchas gracias Una vez más se viene comprobando los trabajos que viene realizando la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola en lo que respecta a la desplomatación y encauzamiento del río Trabajos que han sido gestionados pues a través del gobierno central y de defensa civil que gracias a la aprobación de las fichas técnicas es que se ha podido hacer realidad la rehabilitación de las defensas en todo el sector de la ribera del distrito de Nicolás de Piérola